y hola tortuguitas que hacen de tortuguitas tortugores estamos acá en un nuevo capítulo del canal capítulo número 41 de planeta graptopia y ustedes se dirán y eso gráfico tortuguitas de texture pack capítulo anterior de 40 e implementamos lo que era hacer la texture pack sinceramente dice 13 fps no se asusten sinceramente y estamos con nada una que otra comida así como para hacer pero el resto es como que me vamos romper vidrio chuleta tenemos chuleta ahí con eso va a romper vidrio esta no es la casa de nadie no no a bien yo digo bueno romper vidrio yo así que gente no estamos yendo para una de las casas ya de la mayoría son todas grandes sí 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 encima yo en estas casas siempre agarró los libros que me ven en red para no tener que grabar viste hoja por hoja y todo eso estamos acá tenemos bastante cosas voy a decir por el costo de encantamiento claro tenemos esto así tenemos esto puesto por acá y hay más cositas para mostrar el tema de los motes etcétera y en el capítulo anterior mostramos lo que hacerle el mod de el animal ya tenemos crafteamos bastantes cosas ahora tenemos una textura de animal de perro donde le tiramos las cositas le tiramos como para como llama la cosita le tiramos el palo para que no lo vaya a buscar etcétera y todo eso y después vamos a ver las habilidades de nuestra mascota donde están de estar por acá por acá de estar nuestro amigo acá al lado vamos vamos a por acá donde está que no lo veo debe estar abajo del agua nosotros podemos nadar porque cumplimos la segunda lo que nacer la segunda misión de para que quiero quiero comer un poquito gente porque no a ver tenemos por mesa crafteo horno perfecto vamos a poner esto así vamos a poner igualmente esto así vamos a crear pan urgente creamos pan perfecto bien bueno les decía les decía que hicimos la misión la segunda misión que nos da nos dio no lo que cabeza permite al portador respirar bajo el agua y tenemos la habilidad de respirar bajo el agua y no nos morimos sinceramente y eso está mortal estamos buscando alguna que otra dungeon bajo el agua tenemos que ir igual bajo el mar mar abierto más que nada y todo eso vamos a decirle a mi también decime y si vamos y si vamos digamos para el pvp que haya los costaditos hay mar abierto a ver si encontramos uno cerca por lo menos mínimo no mal abierto voy a ver el mapa vamos a ver el mapa sabés que en la zona del pvp hay tremenda dungeon si? capaz anda saber porque mucha gente no para que no lo escuchamos porque nos fuimos lejos ahí estamos y como se ve la luna como se ve vamos 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 gente que nada me está gustando este esta serie eh me está gustando tenemos que dormir en el saco de no tenemos saco de gos ni el saco de dormir me traje a ver para si aqui la comida la vida 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 la cosa no tenés el saco no 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 agua igual con uno es suficiente creo de una de una de una decimos que agregaron vamos 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 gente va porque encontramos tenemos que encontrar una dungeon que no parará el destino a no me olvide a no la igual las torretas funcionan bajo el agua también me olvide de traer las torretas igual tranqui sí que seguramente con espadita vamos a poder claro de una de una aparte luego tenemos cubo diamante vamos cheto salvo si es la potente que encontramos con lula y rodri y ahí vamos está jodido de una no de una y pero después hacen como como viste como hice yo ponen 3 4 5 torretas lo que sea y el problema que los que te atacan son muy potentes y tienen resistencia casi todo mira allá atrás todo derecho para allá el chabón del hacha está donde todo derecho para allá para allá si vos ves en el mapa es ese cuadradito que se ve gris o sea hacerle zoom y es como un cuadradito ahí es donde aparece como un cuadradito yo así lo busco claro tiene forma como de tortuga de tortuga o sea cuando lo acercas y haces el zoom no claro capaz que está cerca del pantano posiblemente a mí me aparece en donde está la s de o sea de acá y en donde está la s él lo tapa la s claro de una de una no igual capaz que no explora que no te sale a ver pero claro que a mí me sale hacia abajo de que está ahí igual solo te da el casco y la hacha si ya lo tenés como que claro a nada más eso no 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 te da igual pantalón y todo eso nada no no solo de la hacha y el casco fue a que real se ve se ve bastante bien y me va bien encima con todos los mogis y eso que le pusiste si y con el obs grabando y con el filmora y photoshop y con dos jugos más de cosas porque tengo que estar afectado en otro juego para avanzar en otro de otros progresos y todas guabina gente guabina debe estar sacando humo en la pc no la otra dice la banca se la banca pero igual quiero pasar de un rey ser 5 un rey ser 9 quisiera un mira y eso va a ser el 9 está salado se necesita carísimo pero lo mejor para ustedes gente lo mejor mientras mi pelea ya no se lo ponía yo me quiero comprar un 7 no 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 toma 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 ahí está buena que gran equipo y miren como se ve lo que ven a hacer esto que es mena de carbón hay una casa allá arriba ese ah para arriba tengo que ir para arriba nosotros lo seguimos a al dummy vamos a irlo al dummy digamos parkour parkour DQC nosotros estamos con el señor nosotros digamos tenemos miedo pero estamos con el señor digamos no pasa nada el señor se va a hacer nuestra voluntad y va a encontrar diamantes digamos por nosotros uy casi me mata señor hace que no lo traje al señor con nosotros a ti al jesú al señor jesú para que me suerte no muera haciendo parkour todavía no le cachaste más o menos la mano si 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 oh mirá 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 no tiene gran cosa tiene un par de pepitas de hierro y armadura de oro encantada y esto hay coso no mirá obsidiana llorosa más que nada es que la obsidiana la podés cincelar hacha de oro y te queda de otro color armadura como 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 la obsidiana la podés cincelar ah mirá para que quede más linda no claro hay un montón de formas que le podés hacer incluso hay un escudo de obsidiana ah mirá uh a ver quiero ver esto el tema que no se craftea obsidiana está bueno ah no si se craftea ah si 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 el que no se craftea es el eh la obsidiana de reforzada creo que es pero los otros si y defienden defienden un poco menos que el de que el de como se llama que el de diamante claro y encima te está bien te dan resistencia al espuje pero te quitan mucha velocidad claro sigue mejor la de diamante pero no no sabía eso la verdad que si porque ponele que si te viene en dungeon donde vos tenés que correr y escapar te hace muy pesado si allá hay un un pueblito uh vamos vamos con unos fracos no tiene pinta de estar petado uy pensé que era este vos dame cuidado hay uno acá toma 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 le estamos ahorrando a toda ah ahí está piso duermador uy esto que muchacho eh far ultra real pero mal uy casi me mato uy eso vamos vamos uy uy casi nos matamos casi vamos vamos por acá de última vamos por acá vamos por acá uy 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 miren como se ve la piedra eh estamos yendo bastante lejos bastante lejito estamos yendo bastante lejito casi le doy un espadazo no tiene pinta de estar petado no encima no no creo por arriba no tiene encima uy uy ya encontramos acá una dungeon ya con el dummy eh ¿dónde está la entrada? acá acá está la entrada acá acá por acá vamos a mirar yo le doy a este ahí está muerto este ahí voy a ver el coso así voy arriba a coso a romper el coso no 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 hay no hay no hay como que rarísimo que no haya acá tengo dos más vamos cofre no hay no hay spawn no no muy raro acá hay una rosa 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 de witter de witter o algo así rosa de witter claro a ver un mapa del tesoro uy este arco con flecha me viene bien mapa del tesoro a ver y nos vamos al mapa del tesoro a ver el mapa del tesoro a ver vamos a ver a ver a ver ah creo que a ver para el tema es como llegamos hasta ahí los celestes y el tesoro y es ir a apretar la jota a ver el mapa y ver la estructura más que nada a ver si duerme que parece que estaba encima bajo el agua voy a decir que sea bajo el agua eso si 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 parece por acá gente ¿no? ¿tendrás pinta de ser para allá? creo creo que si que es por acá cuando le voy a decir a ver vamos vamos para acá un scriber cuidado yo la verdad no leí nunca uno de esos así que no no sabría como no yo tampoco viste pero por lógica ahí es como que como que se está moviendo el mapita o sea poquito ¿el personaje? no no el mapita o sea los blancos somos nosotros y los blancos se están moviendo pero del mapa este del tesoro se mueve lo blanquito o sea el punto blanco a ver o sea cuando te mueves fíjate como se mueve yo creo que es por acá mira abajo de esto creo yo o no sé puede ser o no puede ser no sé ni como se lee el map es como que se mueve o sea de estar cerca estamos cerca de una a ver si vamos todos para allá claro para mí que es esta estructura de allá para adelante donde estamos para adelante tiene pinta estamos buscando tortuguitas de hortúne estamos buscando lo que viene a ser el mapa del tesoro ya que no encontramos un guión bajo el agua porque tampoco estamos tan mal adentro sinceramente y nos llevamos al señor con nosotros para tener suerte y encontrar el tesoro y que haya un diamante así que vamos a seguir caminando que lo depara el mapa a ver que onda uy estoy viendo cositas eh si creo que encontré una dungeon una dungeon bueno si no será el mapa del tesoro a ver para vení si una cosa tenés pala ah tengo tengo tenés un gran olfato para encontrar dungeon acá mira es verdad baja de una uy donde panca que no donde 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 por acá creo por acá se fue o algo ponele que si no una redungia una gente acaba así para abajo y anda cayendo dale de una enorme lo escucho de lejos enorme enorme dale dale ahí estoy si 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 uy me cae todo corre corre si es la estronjola eh tengo un re esqueleto acá boludo tiene una re espada ahí lo maté lo maté acá mucho no hay eh pero acá está el portal al alen encontramos el portal alen lo que si está desactivado igual me confundo mucho por el de tú es para lo que van a hacer gente encontramos el portal al portal aler no creo que igual tenemos que ir para abajo un para abajo tenemos que seguir para abajo igual creo que es por acá por acá creo que hay una acá una estructura así yendo a lo que si te podes agarrar acá son los hay bastantes bastantes bichos acá encontramos lo que van a hacer gente lo que van a hacer una una estandarte de color negro bastante vamos a poner todo esto acá para agarrar igual y con el color T con la letra T encima hay que tener cuidado uy 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 lo flote todo uy uy acá hay bastantes camas y baúles acá está la puerta al ender o sea el dragon no hace falta ni falta gente en lo que viene a hacer en gastar perlas del ender para el día de mañana que tengamos que matar al al dragón más que nada vamos a sacar esto así tenemos ahí todo que sería palo perfecto tenemos bastantes cositas tenemos por acá y ahora vamos por acá a ver qué onda una cucaracha matamos la cucaracha y vamos para abajo última cómo se hace para ir para abajo listo que no se diga más hay un loquito por acá uy bueno me matan me matan me matan me matan y de venir para acá como no tenemos teleport ni nada por el estilo o sea que tienen muchísimo cuidado bastante bastante gente hay bastante cositas por acá vamos 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 no es y traigo las torrentas pero no ni problema van a el problema son como 40 estos más 40 son dos esqueletos más están y se van generando más todavía ojo que se van generando más ahí está toma vamos ahí está perfecto por acá que hay nada vamos a ver por acá uy se generan más por acá uy 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 hay como 40 y bastante gente acá que bastante vamos a volver al agua uy son bastantes si que tenemos agua acá hoy ya estaríamos muertos miren todos los esqueletos que son vamos seguimos peleando sinceramente como que vamos 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 ni una muerte ni una muerte no está salvando esta agua no 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 siguen no 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 pegan 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 a ver cómo está la armadura bien vení vení no pasa nada vení tres toquecitos ahí a ver qué onda a ver a ver qué hay por acá uy 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 bueno vamos a llevarnos a esto no se diga más vamos 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 a seguir agarrando esto upa esto lo vamos viendo ahora los vamos viendo miren todo lo que hay acá acá también agarramos esto tenemos esto por acá a ver upalala upalala mirá buscábamos lo que viene a ser en etiqueta tenemos etiqueta por acá y lo que anda vamos a sacar esto tenemos esto por acá y tenemos el coso de armadura para poner armadura después estaría bueno hacernos lo que viene a ser uy allá para allá hay más etcétera estaría bueno es hacernos un como se llama esto un armario un armario automático y se puede si se puede bueno a ver por acá nada por acá por acá y esto que sería escudo no 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 lo que nos mata 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 nos mata nos mata tranqui tranqui panqui comemos comemos tenemos que comer vamos ahí está comemos nomás volvemos seguimos investigando bueno esto el cuero vamos a tirarlo así no nos sirve tanto esto vamos a ponerlo en la mochila vamos a poner cosita la mochila etcétera tenemos 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 el cuero no 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 sirve para nada por el momento ahí estamos a ver acá qué onda tenemos hierro por acá ahí estamos de un hierro uy mesa de herrería que no nos sirve para la como se llama esto para la mesa de herrería a la mesa de herrería para como se llama esto para para la armadura y armas y todo eso de cómo se llama esto de de nederita más que nada por acá uno que es esto gente Uy, lo que es esto, gente Lo que es esto, gente Tremendo, tremendo Se nos está yendo el capítulo de las manos, sinceramente Ya lo perdimos a Ah, ya está nuestro amigo Le abrí la puerta, uy, le abrí la puerta A los locos, esto Amigo Esto está terminado ¿Encontraste algo al final? ¿Eh? ¿Encontraste algo que valga la pena? Sí, creo que cosas de armadura de diamante Todo eso, pero encantada ¿Vos? Yo lo único que encontré fue una espada de diamante con reparación Y esa sabés cómo va a quedarme, ¿no? Uy, encima del otro lado está Está lleno Uy, cuidado, cuidado ahí Vamos, vamos Toma, toma Uy, acá está lleno Cuidado No nos pegamos, ¿no? Si nos acercamos Sí Ah, está bien, está bien Hay que tener cuidado de eso Uy, acá ¿Qué pasó? ¿Qué hay ahí? Uy, vamos, vamos, vamos Tortuguitas, tortugoles Se está poniendo vuelo Esto se está poniendo sinceramente vuelo Una manzanita dorada Bueno, bien, es como que Esto, mira, ¿no te gusta vos? ¿Qué te vas a hacer en una casa como para decorar y eso? No, y ¿El qué? ¿El botón este? No, el dragón Es una cabeza de dragón O sea, la tenés que armar Pero es una cabeza de dragón Ah, dale Lo pico nomás Capaz que te gusta Ya te lo quedás Sí, de una Y me llevo este Esto Acá se armaron alto Alto barra Para no decir otra cosa Y debe haber más cosas Esto no tiene mucho Esto más que nada Para viajar a Len Claro, de una De una, de una O sea, medio La otra vez vine a una con Rodri Y es medio pobre Ve, está la parte esta Claro, igual Hay una sola, ¿no? Al Len Cuidado, cuidado Muerto Muerto Uy, acá Rompibilidad Estás medio pobre Yo lo que sí me llevo son los yunques Sí, es que acá ya viene Ah Pero hay más cuartos como estos Sí, sí Yo ya revisé Es un laberinto esto, ¿viste? Yo ya me perdí No sé ni dónde estamos Bueno, patata Bueno, acá no vale la pena agarrar A ver, ¿qué onda por acá? Nada Y acá para arriba, ¿no? Vamos para arriba, ¿qué onda? A ver, ¿qué hay por acá? No, nada por acá Nada, nada, gente Nada Así que tortuguitas, tortugones Vamos a cortar con este gran capítulo Acá Ya encontramos lo que van a hacer Encontramos Bueno, voy a hablar acá por el simple hecho Que era Que estoy más tranquilo Encontramos la puerta LED Más que era Para ir al dragón Y así Al final no lo vamos a matar ahora Por el simple hecho Que no No, no Por si no se corta la serie Pero por lo menos Ya lo encontramos Y no tenemos que andar Gastando lo que van a hacer Perlas de De Lender Más que nada De Lender De Lender Dale con el dragón Más que nada Así que tortuguitas, tortugones Para el próximo capítulo Voy a estar ya Vamos a entrar en calza No vamos a estar en tadugión Y nada Y vamos a ponernos con los mods De ¿Cómo se llama? De mascota De otros mods también Que son bastante buenos Y como bueno Como de escuchar Nada A mí Vamos a estar Con Con bastante mods nuevos Para la semana De decoración Van a heladera Va a haber Se cocina Se va a poder cocinar Etcétera Va a haber silla Se va a poder sentar Decoración Bla, bla, bla Así que tortuguitas, tortugones Espero que les haya gustado En este En este gran capítulo El capítulo anterior Y todos los capítulos Que le siguen Le damos La textura SPAC Sí que Hay un poquito Bajón de FPS Cuando entramos A una dungeon Pero porque bueno Estoy Tengo como tres programas Abiertos Más el cuarto programa De la OBS Que estamos grabando Entonces tengo que grabar Mientras cierro Todos los programas Todos los juegos Etcétera O todo Todo Cuando grabo Así no No se tilda nada Así que nada Tortuguitas, tortugones Abajo en la descripción Les voy a dejar Lo que viene a hacer El link A la comunidad De mundo caparazón De Minecraft Que es Yo soy el dueño De esa comunidad Y nada Tenemos este mundo Así En el momento Que creamos Craptopia Elegimos el nombre Etcétera Pero bueno Estamos en mundo Caparazón Para que puedan Venir a jugar Con nosotros En Discord Van a tener La IP Van a tener Lo que van a hacer Que versiones Que IP Etcétera Que van a tener En Discord Van a tener Incluso Van a poder Descargar Los MOPS Para venir A jugar Acá En esta gran serie Así que Tortuguitas, tortugones Ustedes son las tortuguitas Los tortugones Yo soy el torto y nos vemos Para el próximo Capítulo De más Planeta Craptopia Chau 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 chau